Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El dominio que fue extendido por el expresidente fue fulminante para el país hondureño. Juan Orlando Hernández actuó en base a su lucro y su beneficio, mintiendo, sobornando y comprando a los miembros de la política. Con el dinero del narcotráfico, haciendo de su poder una estructura corrupta que ya ha sido descubierta. Pagando millones de dólares, se convirtió en el criminal más poderoso de cuello blanco en Honduras. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Sí, lo que pasa es que la pena de él, por ejemplo, el hermano fue condenado a cadena perpetua a más 30 años y las penas por las cuales fue condenado su hermano Juan Antonio, Tony Hernández, son menores a las que se le imputan y que aparecen ya publicadas de Juan Orlando Hernández. Quiero poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo, que la primera persona que denunció públicamente que la familia Hernández Alvarado estaba involucrada en drogas fue quien te habla, tu servidor, en el año 2016 y eso causó estupor. Lo he refrescado en las redes sociales, en arrobasalvapresidente y otras, y en 2017 también lo dije y pues la gente no lo conocía. En Honduras había 10 cartelitos, de los cuales uno de los cartelitos desde 2004 pertenecía a la familia Hernández Alvarado. Y una vez que Hernández entró a presidir el Congreso en el año 2010 y luego la presidencia de la República, porque él hizo un montón de cosas malas desde la presidencia del Congreso, facilitando, pavimentando el camino para tener el control una vez que se robó las elecciones de 2013, porque también nos robó las elecciones de 2013. No sé si a Xiomara Castro o a Salvador Narrala, pero a uno de los dos se las robó. Existen pruebas donde se reflejan todas las acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández, nexos y vínculos comprobados donde la lealtad brindada por el exmandatario era fingida por su parte hacia la población hondureña. Y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política. Y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El ex jefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico, dejó. La facilidad de tener todo bajo su dominio fue increíble, aprovechándose de su imagen en la esfera pública, fue creando una estructura criminal y corrupta, con nexos entre otros políticos y grupos criminales, que harían del país hondureño el escudo para todos los actos de corrupción, narcotráfico, contrabando y un sinfín de operaciones criminales, los cuales le daban al exmandatario todas las acciones para seguir traficando, haciendo lo que quisiera en el país hondureño. Creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. ...prende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. Juan Orlando Hernández, ahora recluido en una cárcel de Nueva York, continúa entregando más capítulos de una novela que se escribe en aquel país y en Honduras con declaraciones, denuncias de la defensa, fiscales y posibles testigos en recientes intercambios de comunicación obligatorio entre la defensa de Hernández y la fiscalía de Nueva York que lo acusa de tres graves cargos relacionados con narcotráfico el cual ha causado revuelo y ha llamado la atención del juez a cargo. Mucha atención, mucha atención auditorio de la voz de Honduras la Corte Federal de Nueva York ya ha oficializado el cambio de fecha para el 5 de febrero para que comparezca ante el juez Kevin Castel el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. En el documento presentado por la abogada se argumentó que durante la audiencia de información clasificada del 28 de junio el tribunal no abordó la sección 5 del SIPA la cual demanda una notificación de la intención del acusado de divulgar información durante el juicio lo que llevó a la ausencia de establecimiento de fechas límites específicas. Por tanto, la abogada sostuvo que no debería existir el riesgo de no utilizar dicha información en el proceso. La abogada del expresidente Juan Orlando Hernández, Sabrina Schoff advirtió que debido a que el tribunal no fijó un plazo específico para la notificación de información clasificada sencillamente tiene que darle más tiempo y esto podría afectar y perder el caso. Esta oportunidad es necesaria pues se tiene que usar la información clasificada en una carta dirigida al juez Kevin Castel del Distrito Sur de Nueva York justificó que la orden del tribunal no abordó las secciones de notificación del Estatuto SIPA en particular sección 5 que exige la notificación de intención del demandado para revelar información en el juicio. Además, Roth criticó que el tribunal no establecía fechas límites específicas para que en compañía de sus representantes legales sean notificados y conozcan información clasificada que se utilizará para el juicio. Ana García Hernández, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, la ex primera dama ofreció un discurso de gratitud a todos aquellos que creen en la inocencia del mandatario hondureño. Mi gratitud a todos aquellos mensajes de solidaridad y oraciones que nos apoyan cada día y nos dicen cuánto añoran el gobierno de mi esposo, Juan Orlando. Juan Orlando es inocente y volverá pronto, expresó Ana García Hernández, ex primera dama de la nación. También en el video aseguró nuevamente que la extradición de su esposo sucedió a raíz de una campaña de odio, desinformación y mentiras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.